Miren, las autoridades de Rusia dan otro anuncio también bastante sorprendente, aseguran pues que esta vacuna, el primer lote de vacunas Sputnik V, pues estará listo, será creado en dos semanas. El ministro de salud de Rusia, Mikhail Murashko, ha sido, pues bueno, el día de hoy una de las noticias más sorprendentes, otra vez, otra vez sorprenden, donde aseguran, bueno, que pues este ministro dice tendrán listas las vacunas aproximadamente en dos semanas. Esto, pues vuelve a poner un poco en duda qué tan serio sea la situación o qué tan, digamos, qué tanto tiempo han tenido ellos en esta investigación, en esta, en este análisis. Dicen, la aplicación se va a monitorear con los posibles efectos adversos del medicamento para los que tomen la vacuna. Se están dando los primeros ensayos clínicos a fase 3 en Rusia y la aprobación regulatoria de la vacuna contra el coronavirus saldrá cuando antes, aseguró. El mismo presidente habría dicho el día de ayer que su hija, una de sus hijas ya tomó de forma voluntaria la, este, la misma vacuna y que aunque tuvo algo de dolor de cabeza, después de unos días se sintió bien. Bueno, también el día de hoy anuncian que otra vacuna allá en Rusia ya está dando resultados positivos, o sea, tienen dos potenciales vacunas. Más adelante en la noche vamos a hacer un análisis, no nada más de estas, sino de otras opciones que han surgido y que han sacado nuevos boletines. Los estamos ahí estudiando para darles la última actualización, porque precisamente entre ayer y hoy salieron varios resultados positivos en algunas de ellas. Vamos a platicarles de qué trata ese asunto, pero bueno, pues antes de cualquier otra cosa, vamos con lo que está pasando en Estados Unidos, en Nuevo México, en cuanto a un caso de peste. Vamos a eso.